Mi amado Beltrán, hijo mío, hoy te escribo por última vez, pues ya siento mis fuerzas menguar a cada segundo que pasa. Perdóname por abandonarte, pero te velaré desde el cielo. Si miras hacia las estrellas, ahí estaré, en la más brillante de todas, sonriendo al ver que te conviertes en un hombre dichoso y amado por todos. ¿Qué se le ha perdido aquí, señora? Vengo a darte mi pésame, Bosco. No lo quiero, puede guardárselo. Últimamente, nuestras respectivas circunstancias nos han separado. Pero ante una desgracia como esta, es cuando hay que hacer borrón y cuenta nueva. Márchese, no es usted bienvenida en esta casa. He salido de la casona sorteando mil peligros solo por ti, Bosco. Por todo cuanto te quise y aún te quiero. Dame una oportunidad, te lo ruego. ¿Qué oportunidad se le puede dar a un demonio como usted? Todo lo que nos ha sucedido es por su culpa. Sé razonable, hijo. ¿Qué culpa puedo tener yo de que Inés contrajese una enfermedad mortal? Márchese, le digo. No trates así a tu propia abuela, Bosco. Por mi parte, lamento todo el mal que me haya podido hacer. Y estoy dispuesta a rectificar. Márchese de una vez. Váyase o no respondo. Márchese de una vez.